Estamos con Cruz Silva del IDL que está justo ahorita en la sede del IDL escuchando los insultos de la pestilencia que una vez más violenta la paz en esa calle. Buenas noches Cruz, cuéntanos qué ha pasado hoy día. Buenas noches Paola, ¿cómo estás? Gracias por la conexión. Mira, alrededor de ya hace casi hora y media más o menos se hizo aquí presente integrantes de colectivos relacionados también a la pestilencia, los insurgentes y los patriotas. Nosotros estuvimos alertados por un WhatsApp que llegamos a conocer sobre una convocatoria para no solamente hacerse presentes sino también generar hostigamientos, difamaciones y calumnias a la institución y sobre todo al periodista Gustavo Ritti y a los integrantes de IDL Reporteros. Lo grave de esto es que nuevamente se ha hecho con absoluta impunidad ha estado presente Roger Ayachi, que en su momento fue quien ha prodigado amenazas de muerte contra Gustavo Ritti y se hace teniendo incluso vigente una medida cautelar de protección ante riesgos a la integridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es grave porque la dinámica de la policía sigue siendo la misma. Vienen en escaso número respecto de los hostigadores y simplemente se quedan viendo todos los hostigamientos, las difamaciones y las amenazas. Acabo de comunicarme con algunos oficiales de la policía haciendo reclamo por esto y también es preocupante, primero, que indiquen que no conocen de estas medidas cautelares, segundo, que dichos de paso existen desde julio de este año, segundo, que supuestamente tienen la libertad de expresión estos hostigadores para hacer lo que hacen y no diferencian lo que es un delito de difamación de la libertad de expresión y particularmente el tema de seguridad que ofrecen está relacionado o a la protección del inmobiliario o si es que alguien de nosotros resulta agredido. Cuando las medidas cautelares hablan con urgencia y necesidad de evitar riesgos a la integridad y ordena al Estado peruano y a todas sus autoridades a que IDLE Reporteros ejerza su labor de una forma pacífica, sin interrupciones, sin hostigamientos, sin amenazas y sin riesgos como lo que viene pasando y ha pasado el día de hoy. Las medidas cautelares, estamos hablando de que se han dictado en julio pasado y además están en riesgo en este momento todos los que están ahorita en IDLE porque si ustedes salieran a la calle serían no solo abuchados o violentados sino que también su integridad está corriendo riesgo. Yo estuve en una de las, digamos, estas exhibiciones de violencia y lo que hicieron es trajeron un camión de basura y al tirar el camión de basura, la basura, hasta la bolsa se rompía y todo quedó hecho un muladar. Ustedes ahorita están en riesgo y la policía no está haciendo nada. Cruz, ¿qué se puede hacer además de la medida cautelar? Mira, en principio creo particularmente que va a ser importante presentar nuevamente una denuncia respecto de estos actos de acoso, hostigamiento y riesgos que se presentan no solamente a nuestra movilidad, al ejercer nuestro trabajo como debe ser sino también riesgos a la integridad. Una denuncia penal que nuevamente, de forma lamentable, creemos que va a quedar en el sueño de los justos porque esto no se acelera a pesar de que ya existen otras denuncias por hechos similares y también creemos que es importante explorar la vía civil y constitucional en el sentido de que estas personas ya están claramente identificados, los grupos están claramente identificados y es necesario que se dicten medidas limitativas de acercamiento a la sede de IDL Reporteros y de IDL en general, ¿no? Y por supuesto vamos a informar a la Comisión Interamericana de estos actos que siguen sucediendo a pesar de la medida cautelar de la Comisión y a pesar que el Estado está obligado a responder con medidas efectivas. La próxima semana hay una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el viernes 10 por no solamente la crisis de derechos humanos sino el contexto que entre otros ingredientes tiene la amenaza y los riesgos de periodistas o de comunicadores que investigan actos de corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos como son las investigaciones de IDL Reporteros y sin duda alguna ahí los vamos a comunicar y también denunciar. Una de las cosas que parece que se ha olvidado con todo este cargamontón no solo de la resistencia alias la pestilencia a los centros donde se hacen periodismos o centros que investigan derechos humanos es que toda esta remetida contra la Junta Nacional de Justicia empezó porque la fiscal de la nación Patricia Benavides no quiere que investiguen a su hermana acusada de liberar narcotraficantes. ¿Allí empezó todo? ¿Cómo empezó todo esta remetida desde que se empezó el caso de los audios y el caso de Lava Jato que comenzaron al mismo tiempo y que tú investigaste Cruz? Cuéntanos por favor. Mira, en verdad el foco contra IDL Reporteros en particular y el IDL en general comenzó desde hace mucho tiempo a través de difamaciones en redes sociales sobre las intenciones supuestamente verdaderas de estas investigaciones. Recordemos que IDL Reporteros ha realizado investigaciones respecto de Lava Jato desde prácticamente el año 2014-2015 y ha involucrado a diversos gobiernos en estas investigaciones objetivamente dirigidas por Gustavo Borritti y también por supuesto por Romina Mela. Esto recrudeció en el año 2018 cuando IDL Reporteros con la asesoría experta de Justicia Viva dio luz hacia las redes de corrupción del caso Cuellos Blancos. A partir que los casos comienzan a generar la indignación ciudadana, el apoyo ciudadano a los operadores de justicia que estaban llevando a contracorriente estas investigaciones comenzaron a suceder hechos de gravedad y contra la integridad de algunos operadores de justicia como por ejemplo el fiscal José Domingo Pérez, que dicho sea de paso también cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana desde hace un poco más de un año. Y respecto de IDL, en el año 2018 se intensificó no solamente la respuesta de estos grupos violentistas y fascistas que ya están involucrando el derecho a la integridad sino que también hubieron amenazas de denuncias respecto de operadores de justicia como en su momento fue el exfiscal supremo y destituido Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Entonces esto ha venido en escalada y a partir de este año se intensificaron las presencias y las amenazas a la integridad no solamente en el local institucional sino también en el domicilio del director de IDL Reporteros hasta que llegaron al extremo, como tú muy bien lo has señalado, de hacerse presente en el local institucional con bombardas, con bolsas de basura y con amenazas de muerte respecto del director. Esto nosotros por eso pedimos juntamente con Sejil a la Comisión Interamericana las medidas cautelares que protejan a Gustavo Gorriti, pero lamentablemente para el Estado peruano esto no sería impedimento para que continúe la impunidad respecto de estos actos y evidentes amenazas que dicho sea de paso se han prolongado y se han ampliado a organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, APRODE, Amnistía y algunos periodistas. Una de las cosas que también quisiera, digamos, que está en juego este jueves es que se va a remover a la Junta Nacional de Justicia porque la Fiscal de la Nación no quiere ser investigada por haber despedido a Bersaber Revilla que investigaba a la hermana de la Fiscal Emma Benavides que libera narcotraficantes. Eso es básicamente donde empezó la historia que busca remover este jueves a la Junta Nacional de Justicia, Cruz. Sí, definitivamente. Esta es una sanción encubierta de naturaleza política a la Junta por hacer su trabajo de controlar el poder e investigar presuntas inconductas funcionales que tienen consecuencias graves para la lucha contra la corrupción. Estas sanciones encubiertas son una dinámica y un sello de un escenario que comienza a acrecentar en su autoritarismo. Y este escenario, con consecuencias de las famosas sanciones encubiertas, ya ha sido visibilizado desde el año 2019 en otros países por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que esto no es nuevo. Cuando la Junta informa en marzo de este año, a raíz de una denuncia de mediados del año pasado, que la Fiscal de la Nación entraba a la etapa de investigación preliminar, es que comienza en el Parlamento, en el actor político, a generarse diversos proyectos de ley para variar diversas partes de la normatividad de la Junta Nacional de Justicia. Y es a partir del avance de las investigaciones en este procedimiento disciplinario que comienzan las denuncias constitucionales y el pedido de remoción de la Junta, que como hemos visto, no tiene ningún tipo de motivación ni proporcionalidad para la remoción siquiera de uno solo de sus integrantes. Cruz Silva, abogada del IDL, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista, sobre todo en estos momentos en el cual ustedes están ahorita lidiando con un ataque más de la resistencia. Muchísimas gracias, Cruz, por la entrevista y hasta la próxima. Y toda mi solidaridad. Gracias, Paola.